Realmente con 27 años empecé estudios musicales porque siempre me había atraído, empecé un poquito así con música electrónica y demás y bueno al final le cogí el gustillo y empecé, decidí estudiar algo que me gustase y decidí estudiar músico. Ringo Rango es una expresión que en nuestra zona significa ir un poco a lo loco, vas a lo Ringo Rango y en otras zonas que nos hemos enterado también, en otras zonas significa ir como muy arreglado, muy bien vestido, vas Ringo Rango, entonces nos gustó mucho la expresión y cogimos ese nombre. Pues somos cinco integrantes, tenemos guitarra y voz principal, bajista, teclista, saxofonista y yo que toco la batería. Pues Ringo Tones realmente es la historia de tener poco dinero y grabamos junto con el LP, lo grabamos junto con otra banda que se llama Bordestones y editamos el vinilo y una cara es nuestra y la otra cara es suya, entonces somos dos bandas distintas con muchísima amistad y bueno como esto de la autopromoción pues es un poco así, cogimos el nombre de Ringo Rango y el final de Bordestones y nos quedó un nombre muy chulo, Ringo Tones y por eso el nombre del álbum. Pues tenemos un repertorio de más de una hora y cuarto y bueno pues teníamos ahí que sacamos dos o tres canciones nuevas y decidimos grabar las dos o tres canciones nuevas con algunas de nuestro repertorio y bueno pues el orden un poquito no teníamos así un orden establecido realmente, sí que sabíamos cuál queríamos que fuese la primera canción y cuál queríamos que fuese la última y bueno el resto pues la fuimos metiendo ahí un poquito entremedia y nos ha quedado, nos gusta bastante cómo ha quedado, porque realmente es uno de los palos que más toca nuestra banda que tiene un poco de influencias surf y hay una banda que se llama Mike Barber and the Orchestra Blue que tiene un tema que se llama The Call of Sótano, La Llamada del Sótano que es la sintonía de un programa radiofónico que escuchamos mucho, nos identificamos mucho con la música de ese programa y decidimos hacer ahí un pequeño homenaje y como la canción era instrumental así con un poco de tintes de surf pues decidimos hacerla instrumental. La verdad es que realmente el compositor es nuestro guitarrista, se llama Thierry que es también a la vez la voz principal y bueno la verdad es que él tiene influencias sureñas y le gusta mucho el hard rock, pero bueno luego cada uno de los integrantes tenemos nuestros propios gustos y bueno él lleva una idea al local de ensayo y luego entre todos pues más o menos la arreglamos, pero sí más o menos pues siempre vamos tocando palos de surf, rock, un poquito de psicodelia también que nos gusta en función del riff de guitarra que trae un poco la idea, pues entre todos vamos intentando aportar la idea y componemos las canciones en nuestra manera de componer y tal vez pues nos inspiramos mucho en las películas, en películas estilo Tarantino intentamos darle un puntito que tenga sonidos así un poquito de oeste, de western y bueno pues más o menos ahí está nuestra inspiración. Pues ahora la verdad es que sí, estamos con todo el tema de la promoción del álbum no teníamos tampoco mucha idea, no le estábamos dando mucha caña y la verdad es que hay que estudiar bastante, sí, estamos ahora dándole bastante a las redes. Estamos en Instagram que somos arroba ringosrangos, estamos en Facebook también ringorrangorock y bueno pues luego también estamos en diversas plataformas como Spotify que también somos ringorrango y de momento estamos ahí, que tenemos pensado expandirnos un poco más pero ya con eso tenemos bastante Yotuf también tenemos, que somos ringorrango también El más dormilón José Carlos Rabano, sí, nuestro bajista, yo creo El más comilón Mitchell, teclista, yo creo que sí Pues ahí podemos ganar varios pero yo creo que estoy, yo creo que estoy ahí, entre los más nerviosos, sí Pues yo creo que también estoy, estoy un poco ahí también, sí El más bromista, Piti, nuestro salsoconista, con diferencia vamos El más coqueto Pues tal vez Thierry, sí, Thierry, nuestro vocalista, sí Oh, Mitchell, yo creo que está primero y yo voy segundo Yo creo que voy segundo, bueno y es que somos muy gruñones en general todo, nuestro bajista también es muy gruñón Es más deportista, yo seguro, segurísimo Bueno, no, y Thierry también nada mucho, le gusta mucho nadar Con un montón, pero el otro día así hablando un poquito Llegamos todos a la conclusión de que nos gustaría, por ejemplo, hacer algo con una superbanda como Los Cigarros De aquí de Murcia, de España Que se vengan a nuestros conciertos, que se lo van a, se van a divertir un montón Van a bailar, muy importante, todos nuestros temas siempre buscamos que se puedan bailar Y bueno, que va a haber mucha cerveza, como siempre, en todos los conciertos de rock No, realmente yo tengo alguna costumbre, alguna cosita de colocarme todos los instrumentos Bien, supongo que cada uno de nosotros pues tendrá su cosilla, pero en general no hacemos nada así especial tampoco La verdad es que estábamos buscando algo sugerente Algo que cuando lo vieses pues te llamase la atención Y tenemos una amiga que es una artista, hace pintura, pinta Y nos pusimos en contacto con ella y le preguntamos si podíamos echar un vistazo Y si le importaba que tomásemos alguno de sus cuadros para la portada Esta amiga nuestra se llama Zoe, de Benidorm, como nosotros Y nada, no nos puso ningún impedimento, nos dejó un poquito su catálogo y su galería Y elegimos la de los labios con los dedos en la boca porque sugería algo y nos pareció una buena portada Pues la edición física del disco y la camiseta nos la pueden pedir directamente a nosotros A nuestro email, a ringorrangorock.gmail.com O incluso aquí en Benidorm tenemos en un bar de rock que se llama Backstage Que allí tienen ellos también camisetas y discos en stock Y bueno, estamos buscando alguna manera más de poder distribuirlo con distribuidoras y demás Pero bueno, estamos trabajando en ello Aunque también pueden descargarlo de manera digital en bandcamp.com Ringorrangorock y allí también podrán descargarlo Pua, que muchísimas gracias La verdad es que no podemos quejarnos Somos una banda pequeña pero con una buena base de fans Y la verdad es que no nos fallan Están ahí siempre, la verdad Porque muchas gracias Que confíen en nosotros que daremos guerra Artísticamente la verdad es que haber editado el álbum Pues ha sido algo muy importante Aunque yo con lo más importante que me quedo Es con los años que llevamos juntos Llevamos ya cinco años juntos Que eso es complicado en una banda Los mismos miembros Y la verdad es que somos todos amigos Y yo la verdad es que artísticamente me quedo con mis compañeros Y a nivel de poder conseguir algo Pues hombre, nos gustaría poder girar Por bastantes salas en España Con eso ya daríamos un pasito más Y bueno, sería algo importante Estamos disponibles para contratación Tenemos fechas cerradas hasta abril Que haremos un festival aquí en Benidorm El Valley Rock Festival Y bueno, que estamos abiertos a contratación Y que este año vamos a intentar grabar otros seis temas más Bueno, que esté la gente atenta Que se vienen cositas Hola, buenas, soy Cali Sánchez Batería de Ringo Rango Y queríamos agradecer a toda la comunidad de Wow, Miau y más Y a todos nuestros fieles seguidores Y nada, saludaros a todos Recordaros que nos vemos en los bares Y nada, salud, cerveza y rock and roll